El día de hoy nos encontramos en una de las plazas más nuevas del Salvador, en la Plaza Santa Lucía, aquí en Acajutla. Pero no vengo solo, obviamente me vienen acompañando aquí mi amigo Naro y mis amigos de El Salvador, Jackie, Wendy y Melisa y mi papá. Obviamente no vengo solo a estos rumbos, ¿por qué? Porque tengo que venir con amigos, es lo chido. Nos perdemos y no nos gusta andar solos. Y estamos grabando muchos videos, ellos ya los hemos conocido desde antes, somos muy conocidos y venimos a explorar aquí lo que es Acajutla. En este centro turístico se puede encontrar bastante comida. Como ya saben ustedes, a nosotros nos encanta comer y aquí pueden venir a pasar el rato para mirar el atardecer y también lo que es todo el puerto de Acajutla, que por ejemplo, allá está un barco y está súper bonito. Siento que esta es la hora ideal para vivir. Porque está bien fresquito, mira la vista. El sol ya no molesta. Exacto. ¿Qué, enano? Un tiempo yo, como dos o tres ocasiones, o cuatro o cinco, no me acuerdo muy bien, pero yo venía mucho a un lado que está allá, a un mirador que está ahí, que le dicen el mirador del amor. ¿Por qué mirador del amor, enano? ¿Tú sabes? Porque ahí está un asentadero del amor, que tú te sientas y tú puedes ahí. Ok. No, tú puedes hablar cosas. No, y güey, que se sientan dos y se levantan tres. Eso sí es cierto. Es algo que pasa muy normal aquí en El Salvador, ¿no? Se sientan y se levantan tres. Ah, ya bien. Ah, entonces vamos a ir a explorar también lo que es aquí. ¿Se puede decir malecón de Acajutla, nano? Porque también hay varios puertos. No, es Acajutla, el puerto de Acajutla. Pero no, a donde vamos después. O sea, aquí es una plaza, pero después vamos a ir al mirador de Acajutla. Sí, sí, probando el sonido. ¿Me escuchan? Me oye. ¿Me escuchan? Claro que lo escuchan. Así que acompañenos a ver el video, que creo que les va a gustar, porque es un vlog muy chido, muy bonito, entre amigos, que venimos conociendo siendo mexicanos por primera vez. Nunca habíamos venido a Acajutla. Eso sí, decirles. Es la primera vez que venimos de día a Acajutla. Habíamos venido de noche, no pregunten a qué. Pero nos trajo nano. Nano, ¿a qué los trajiste? Los traje al asiento del amor. Pobre, eso mismo, porque es que sabe tanto Paul de aquí. Así que acompáñenos a ver este vlog. Miren, les voy a dar un tour breve. Primero nos encontramos con un lugar donde venden muchísimas bebidas, después con un puesto donde venden dulces mexicanos, que por cierto, si quieren ver el video, está en el canal de mi papá, de Héctor del Cremas. Y después nos encontramos con mariscos. Aquí puedes encontrar de todos. Si vienes o eres turista, fíjense, yo creía que cobraban la entrada, pero no, ahorita es costo libre. No sé si después la van a cobrar, pero es costo libre. Y también encuentran aquí la chela. ¡Ah, caray! Comida mexicana. ¡Qué chido! Comida mexicana. También pueden encontrar lo que es... ¿Qué es eso? ¡Sushi! ¡Wow! Crepa, sushi, de todo. Lo que les mencionaba era que encuentran muchísima comida. Por eso les decimos que es un lugar bonito para venir a pasar a Sanfamilia. Miren, hasta carne asada y todo. Y hay un comedor muy, muy grande. También puedes brincar en el brincolín, que te cuesta alrededor un dólar. Solamente un dólar te cuesta brincar en ese brincolín. Y el acceso es completamente gratis aquí. Aquí en lo que es esta placita, que es la más nueva del Salvador. Miren, qué bonita vista. ¡Qué chido! Otra cosa que puedes encontrar son las mías, los ricos helados, hamburguesas. Y hay de todo. Hay comida, se puede decir... No de todo el mundo, pero sí, bastante comida variada. No hay puestos que se repitan. Y hasta comida típica, como empanadas, nuegados, riguas. Y está muy chido, la verdad, porque puedes disfrutar. De hecho, puedes ver los columpios que hay aquí. Toda esta área de comida que está hacia el mar. Y lo único que cuesta aquí es obviamente con lo que te vas a alimentar, con lo que vas a comer. Para alcanzar a apreciar estos bonitos aterreceres del Salvador viendo lo que es el muelle de Acajutla. Y pues miren, vamos llegando a lo que es aquí el mirador de Acajutla. Lo que me llama la atención es que por ahí abajo están pescando. Y vean qué hermosa vista. Esa roca se ve impresionante. Ahí hay un restaurante. No me puedo imaginar la vista que tiene ese restaurante. Y venimos aquí en lo que es el muelle. Vean qué bonito. La verdad me impresionó. Nunca pensé conocer lo que es aquí en Acajutla. Porque no es que no hayamos querido venir, sino que normalmente no nos quedaba tiempo. Pero el día de hoy sí lo hubo para conocer lo que es aquí. De hecho, allá están mis amigos y mi papá grabándoles también. Y vean, aquí se alcanza a apreciar más sobre esto. Vean qué chido. Aquí está muy bonito para venir a pasar el tiempo como lo puede ser en las sillas o bancas que se encuentran aquí mismo. Como pueden ver, aquí hay sillas para estar viendo este aterrecer, viendo lo que son los barcos, viendo el muelle de Acajutla. Se alcanza a apreciar un poquito y conociendo más de lo que es el mar aquí en El Salvador. Y vean esa cueva, qué bonita. Neta, qué hermoso está aquí. Así que si gustan venir, está muy cerca. Solamente googleen Acajutla y aquí los trae luego, luego, redireccionados en Google Maps o Waze. Que aquí en El Salvador se utiliza mucho el Waze para llegar a todos los destinos turísticos de El Salvador o para que te evite el tráfico también lo que es la ciudad de San Salvador. 100% recomendado. Es una caminata muy bonita, muy chida para pasar con amigos. Puedes encontrar comida si vienes en plan de comer. Puedes encontrar botanas si quieres botanear. Puedes encontrar refrescos si quieres tomar refresco. Refresquear, exacto. Y pues ahorita estamos conociendo más. Gracias a Nano, gracias a Jackie y Wendy que pues diario venimos con ellos porque son muy buena onda. Siempre nos andan moviendo en lugares que no conocemos. También aventurándose ellas. Por cierto, es la primera vez que vienen aquí también. Sí, este lugar no lo conocí. ¿Y qué tal les pareció como Soloreñas este lugar? El Salvador. Y ahorita vamos a ver, Maya. Ajá, allá está el Nano. En la roca está. Ahí está. A lo lego. Así que... No le da miedo caerse. También lo que he visto es que hacen muchas pinturas aquí. Miren qué chida pintura el barco y la ancla y el tesoro. Así que vamos para allá con Nano a ver qué está haciendo y a ver... Toma la pintura. A tomar la pintura y a conocer un poquito más a ver si te alcanza a ver algo diferente también. Como el muelle de Cajutla. Y miren nomás qué bonito se alcanza a apreciar esta roca. Qué es lo chido y lo hermoso. Que solamente es naturaleza aquí en El Salvador. Y vean, la neta qué padre, qué chingón. Dijéramos allá los mexicanos. Y es algo que se vive aquí en El Salvador. Y vean, aquí se vienen muchas personas a tomar fotos y apreciar más de la vista y los atardeceres de aquí de El Salvador. Está muy chido. Está muy bonito. 100% recomendado. Ya se los dije muchísimas veces. Pero, wow. Qué hermosas visas tiene El Salvador. Y qué bonita naturaleza tiene también El Salvador. que muchas personas no conocen. Pero ahorita vale la pena conocer. Y ahora sí se llegó el momento del atardecer. Uno de los mejores atardeceres. Yo siempre he dicho que los atardeceres, donde sea, se ven hermosos. Pero, qué más disfrutarlo con esta hermosa vista de la playa. Vean nomás. Así que, esperemos que les haya gustado el video. Y se suscriban, activen la campanita y dejen su like. Y también recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Así que, nos vemos hasta la próxima. Y acá están nuestros amigos. Vayan a seguir a Jackie, a Wendy y también al canal de Nano Nano que nos están moviendo aquí. Y hasta la próxima. Bye, bye, bye. Bye.